¿Cuáles son las situaciones de muertes súbitas? Es decir, mientras se hace la prueba de esfuerzo, se aprovecha toda la tecnología posible para ir probando las distintas cuestiones que tienen que ver con el organismo y sobre todo con el circuito del corazón. Vine a hacerme unos estudios por salud, a verificar mi corazón. Escuché muchos casos que muchos chicos murieron, entonces lo que vino a hacer es revisarnos. Me vine a hacer exámenes para el corazón. Es importante para prevenir una muerte súbita. Se hace un ecocardiograma y un electrocardiograma con equipos de alta generación, de altísima generación. Es lo más nuevo que hay en el país. Nosotros estamos colaborando en esa prevención de todas las causales que pueda haber por muerte súbita. En esto nos estamos anticipando y podemos prever si hay algo o no. Se hace la prevención para que todos podamos tener con la tranquilidad posible el hecho de que cuando se someten al rigor del pedido al organismo del deporte, de la exigencia, saber de que se tomó la prevención respecto de que están atendidos, de que están cuidados, de que están examinados. El trailer por eso se traslada a todos los puntos, de modo tal de acercarlos. Además de que tiene una tarea de prevención, una tarea médica de prevención y una tarea cultural. Si todo esto se ve en todos lados, esto obliga a que en todos lados se esté. ¡Gracias!